Hola a todos, bienvenidos a esta sección de los videoanálisis de Bolsa General. Hoy traigo de nuevo un análisis del sectorial bancario europeo que ya comentamos durante estos años en Bolsa General que era un sector clave y que era muy importante seguirlo. Hoy por hoy ya es una evidencia, todo el mundo ya comenta lo que avisamos hace unos años, que la clave de Europa pasa por este sector. De hecho es el factor diferencial entre la bolsa americana y la bolsa europea. Por un lado en la bolsa europea pesa más este sector, el sector bancario, que en la bolsa americana y por otro lado el sector en Estados Unidos no está tan débil como está en Europa. Fijaos, este es el ciclo alcista que vivió el sector bancario del 2003 al 2007, es una tendencia alcista muy poderosa. Luego viene la gran corrección, la gran caída con esa crisis inmobiliaria, crisis financiera que asalta en 2008, pero que en realidad en bolsa ya se dejó sentir a partir del 2007. Y ahí empieza esa fortísima caída, esa fortísima corrección, fijaos el desplome. Tiene diversos rebotes, sobre todo el rebote que intentó en el 2009, que fue corto pero muy intenso. Y después de nuevo otra caída prácticamente a ese mínimo anterior, incluso marcando nuevos mínimos. Luego un nuevo rebote en 2012, cuando la primera de riesgo de España estaba en los 640 puntos y España logra en extremis evitar el rescate total de su economía. Y se rescata el sector bancario. A partir de ahí viene un nuevo rebote, pero aparece esta figura de la que avisamos en directo en Bolsa General, en nuestro centro de traders y en los seminarios. Que es esta figura de doble techo, ahí lo podéis ver, dos máximos en la misma zona, perdón, tres máximos en la misma zona. Pero primero hace un doble techo que cumple, entre este máximo y este. Y luego pues tenemos ya, luego aquí hace otro doble techo individual, que serían estos dos máximos. Y al perder este mínimo entre máximos se activa un doble techo, que también se comentó. Y luego la monstruosa figura de triple techo, que comentábamos durante todo el año pasado, finales del año pasado sobre todo, insistíamos mucho para que a nuestros clientes no le cogiera de improvisto un desplome en el sectorial bancario. Y a partir de enero, que es cuando se activa la figura, pues avisamos de que viene un desplome de casi el 40% como mínimo en la banca europea. Y por eso pues nos hemos pasado meses y meses desaconsejando la inversión en valores como Liberbank, Bankia, Popular y también en BVAT, Santander, Sabadell, etc. Es verdad que dentro del sector pues hay valores más débiles como son Popular, Bankia o Liberbank, que son los que quizá más han sufrido, pero en general todo el sector ha caído mucho. Durante este año, especialmente el sector bancario italiano, que decíamos a principios de año que nos daba la impresión de que la banca italiana había cogido el testigo de la española en cuanto a liderar las caídas. Y bueno, pues hemos tenido luego las noticias que vienen como siempre tarde, mucho después, la justificación de por qué esa debilidad que avisábamos a principio del año en la banca italiana. Parece que también puede haber ahí rescate con dinero público del sector bancario italiano. Bueno, pero comentábamos ese triple techo. De hecho, bueno, pues ¿cuándo lo comentábamos? Pues lo comentábamos incluso en el periódico, ¿no? En mi sección de bolsa semanal en el periódico La Opinión Coruña. Ahí lo veis. Este es un artículo que publiqué a finales de septiembre, 27 de septiembre del 2015. Y ahí aviso si la banca europea cede mínimos de enero veremos más caídas. Ahí hablo de un posible triple techo si se pierde la zona de 122, 68 puntos. Aviso de fuertes caídas desde ese nivel y que activaría un gran doble techo o ese triple techo que avisaría de fuertes caídas para las bolsas. Y especialmente la española que tiene la banca más débil y con peor comportamiento este año. Luego también se unió sobre todo la banca italiana, que como decía, este artículo es de septiembre y os decía antes que a partir de enero avisábamos, tres meses después o cuatro de este artículo, avisábamos de que la banca italiana cogía el testigo como banca más débil de Europa. Pero bueno, ahí está el aviso de ese triple, ese gran doble techo, ese triple techo en la banca europea. Y lo uso en un videoanálisis del sector del bancario europeo que publicamos en YouTube y subimos a Bolsa General. Ahí lo veis. Esta es la captura donde, bueno, pues a lo largo del seminario vamos avisando de que tenemos ese triple techo activado y que lo más normal es que se cumpla. Además de esto, pues comentábamos un triángulo simétrico y decíamos que lo más normal es que ese triángulo lo rompiera por abajo, por la parte baja. Y ahí es donde vemos, como ya se ha cumplido ese enorme objetivo bajista, que muchos no se creían, pero que avisábamos constantemente cada semana en Bolsa General y que, como veis, ese objetivo hacia niveles por debajo de 83 puntos al perder 122,68 ya está cumplido. Ese enorme objetivo bajista. Y también tenemos pendiente un objetivo por ruptura de ese triángulo simétrico en torno a 71 puntos. ¿Qué ocurre? Pues que hace una semana hemos avisado a todos nuestros clientes que seguramente íbamos a ver ahora subidas en la banca. ¿Por qué? Pues obviamente no porque seamos adivinos, porque no se puede invertir en base a opiniones ni a impresiones personales que pueda tener el trader, sino en base a estructuras y en base a un método. Y lo que veíamos en el gráfico era la posibilidad de un doble suelo y por eso la semana pasada hemos avisado a todos nuestros clientes que podíamos tener una subida en la banca de al menos un 10% si el sectorial bancario superaba 85,18 puntos. Objetivo hacia 93. Como veis todavía está pendiente, yo creo que se va a ir a cumplir, pero luego una vez esté cumplido hay que volver a tener precaución porque podéis ver como la media 200 todavía sigue bajando. Como no se ha superado ningún máximo decreciente, ahí los marco los últimos máximos decrecientes. Y como veis no se ha superado ninguno de ellos, con lo cual hemos avisado de un rebote para corto plazo para que lo puedan aprovechar. Bueno, ahora ya lo están aprovechando. Yo creo que todavía le queda subida para que cumpla el objetivo, eso es lo más probable, que quede subida para llegar a esos 93 puntos. Pero a partir de ahí volveríamos a ser prudentes porque va a tener resistencia seria en la media 200 acciones y aunque los triángulos no son objetivos extremadamente fiables, este triángulo es bastante claro y el objetivo hacia 71 puntos todavía seguiría pendiente. Con lo cual, al menos precaución, sobre todo ya una vez sucede el rebote y una vez ya se haya cumplido este doble suelo, de nuevo deberemos de ser prudentes en el sector bancario. A ver si se nos cumple también este doble suelo y luego veremos si se reactivan las caídas. Hasta aquí este videoanálisis del sectorial bancario europeo realizado desde Bolsa General. Hasta aquí me despido, un servidor, David Galán, director de Bolsa General. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.